¡Hola, hola mis amigos! Chicas muy bonitas, somos truco bailar, son niños soltándose y ayer los escenarios Chicas muy bonitas, somos truco bailar, son niños soltándose y ayer los escenarios Chicas muy bonitas, somos truco bailar, son niños soltándose y ayer los escenarios Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Hablan los botellanos, chicas sin más horas Traen el mensaje que no te siento aguantar Para el orgullo de nuestro Perú Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Hablan los botellanos, chicas sin más horas Traen el mensaje que no te siento aguantar Para el orgullo de nuestro Perú Chicas y bonitas, hacemos un montón de bailas Suscríbete a los escenarios Chicas y bonitas, hacemos un montón de bailas Para el orgullo de nuestro Perú Y aquí va la baila, en mi puerta Oceda Por Guamanca, cachisco, toda la tinta Gracias mis amigos, gracias por esos aplausos Nosotros vamos desde el lugar Gracias mis amigos, gracias por esos aplausos Seguimos cantando con mucho amor Gracias mis amigos, gracias por esos aplausos Nosotros vamos desde el lugar Desde mis amigos, gracias por esos aplausos Seguimos cantando con mucho amor ¡Ya no sufres! ¡Carlo Piauri, esposa! ¡Carlo Piauri, esposa! Como fanенные con mucha buena